28 días a la espera de que reaccionara favorablemente al trasplante de hígado que duró más de 7 horas y que se pudo realizar gracias a un donante de Chillán, terminaron de una triste manera. Jimena Soto, la mujer de 52 años, oriunda de Laja, que en algún momento fue prioridad nacional, falleció la mañana de este miércoles en la clínica Sanatorio Alemán de Concepción. Según lo informado por el médico jefe del trasplante, Franco Inocenti, la paciente tuvo complicaciones neurológicas y rechazó el nuevo hígado, situación que pudo ser controlada. Sin embargo, los últimos días presentó una falla multiorgánica que terminó provocando su deceso. Uno de sus hijos, Bruno Haslevisoto, envió un mensaje de agradecimiento a los familiares del donante e hizo un llamado a donar órganos. Darles las gracias infinitas a la familia, que tal vez si el hígado que nos dieron o a mi mamá no le permitió vivir, nos dio un mes más para estar con ella. Y también hacer el llamado para todos los chilenos que la donación de órganos, que no sea un tema tabú, que se converse en la familia, porque un donante salva muchas vías. Hasta la capilla San José de la localidad de Laja, llegaron familiares, amigos y compañeros de trabajo para velar el cuerpo de Jimena y acompañar al viudo Roberto Haslevis y a sus dos hijos. La familia, que agradeció la ayuda y la preocupación de todos aquellos que estuvieron pendientes del caso de Jimena, anunció que lo más probable es que el funeral se realice este viernes alrededor del mediodía. Gracias. Gracias. Gracias.